Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar un plan de ofertas utilizando un cupón que a muchos de ustedes les llegó, pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo del canal no olviden darle like a este vídeo, compartan si les gusta y un par de puntos importantes es que estas ofertas no comienzan hasta el domingo 24 de abril lo siguiente es que si tienen algún cupón personalizado, recuerden que eso va a variar de cuenta en cuenta y lo tercero es que si no es un precio de oferta y es un precio regular, el precio va a variar de región en región así que ajusten su matemática de acuerdo al precio en su región el cupón a que me estoy refiriendo es el cupón de 6 dólares menos en la compra de 30 dólares o más si ustedes no lo han recibido todavía al momento de ver este vídeo, sigan revisando su correo electrónico revisen su spam, porque una de mis cuentas me llegó a las 10 de la mañana y luego en otras de mis cuentas me llegó más tarde en el día así que revisen su correo electrónico, esta es creo que la tercera o cuarta semana que me mandan este tipo de cupón así que aquí tengo un plan de oferta, unas ideas de compras que pueden hacer, vamos a comenzar la primera idea de compra es comprando dos de los soft soaps que están a precio de oferta 4.99 así que por dos de ellos serían 9.98, comprando dos de los cover girls eye pencils que están a 6.29 por dos de ellos serían 12.58 y comprando dos de los colgate max fresh que estarán a precio de oferta 3.99 por dos de ellos serían 7 dólares con 98 centavos el total por estos seis productos antes de cualquier cupón sería 30 dólares con 54 centavos utilizarían el cupón de 6 dólares menos en la compra de 30 utilizarían dos cupones de un dólar en la compra de uno que va a salir en el smart source de el domingo 24 de abril para el soft soaps utilizarían dos cupones de dos dólares en la compra de uno que también va a salir en ese mismo insert que es para cover girl y utilizarían dos cupones de 75 centavos en la compra de uno para colgate que se puede imprimir en la página de colgate.com el precio final luego de todos los cupones sería 17 dólares con 4 centavos pero recibirían 4 dólares de extra bucks por el soft soap, 6 dólares de extra bucks por el cover girl y 5 dólares de extra bucks por la oferta de colgate eso es un total de 15 dólares en extra bucks haciendo el precio final por estos seis productos 2 dólares con 4 centavos o 34 centavos por cada uno que no me parece nada mal para este tipo de producto la siguiente idea de compra es comprando dos de los chic refills que están a 18.99 cada uno por dos de ellos sería 37 dólares con 98 centavos utilizarían el cupón digital de 4 dólares en la compra de uno el cupón de 6 dólares menos en la compra de 30 los dos cupones app only de 6 dólares y dos de los de 5 dólares utilizando todos esos cupones que les acabo de mencionar el total bajaría a 5 dólares con 98 centavos pero por comprar dos productos participantes van a recibir 10 dólares de extra bucks haciendo el precio final completamente gratis y una buenísima ganancia ahora en el periódico del domingo vamos a recibir cupones de 4 dólares que califican para este producto así que si tienen el inserts pueden también utilizar uno de los inserts y el total a pagar luego de los cupones sería 1.98 y recibirían los 10 dólares así que una ganancia aún más grande si pueden utilizar el cupón de los inserts otra idea de compra es comprando dos de los speed sticks que estarán a compra uno unos 50% descuento así que por dos de ellos sería 5.69 comprando uno de los chic hydros que estarán a precio oferta a 8.99 y comprando dos de los colgates optic white renewal que estarán a precio oferta a 7.99 el total por los dos sería 15.98 el total por estos cinco productos sería 30 dólares con 66 centavos utilizarían el cupón de 6 dólares menos en la compra de 30 utilizarían el cupón digital de 4 dólares que aplica para el chic utilizarían el cupón app only de 5 dólares que se va a reducir a 4.99 haciendo el producto gratis ya que estamos utilizando el cupón digital utilizarían el cupón de 3 dólares menos en la compra de colgate para el optic white renewal y utilizarían un cupón de 1 dólar que se puede imprimir en la página de colgate.com para el otro producto de colgate utilizarían dos cupones de 50 centavos en la compra de uno para el speed stick que está disponible para imprimir en la página de speed stick.com el total luego de todos esos cupones sería 10 dólares con 67 centavos pero recibirían 2 dólares de extra bucks por hacer la oferta de speed stick y recibirían 6 dólares de extra bucks por hacer la oferta del colgate optic white renewal eso bajaría el precio final por estos cinco productos a 2 dólares con 67 centavos o aproximadamente 53 centavos por cada uno que no me parece nada mal para este tipo de producto la siguiente idea de compra es comprando dos Maybelline lipsticks que están a 7.49 cada uno por dos de ellos sería 14.98 comprando uno de los Excedrin a 6.49 comprando cuatro de los test de Arizona que estarán a 4 por 3 dólares comprando dos de los Nature Valley que estarán a compra 1 a 1 gratis que por dos de ellos sería 4.59 y comprando uno de estos Gold Emblem Value Cookies que estarán a precio oferta a 1 dólar el total por todos estos productos sería 30 dólares con 6 centavos utilizarían el cupón de 4 dólares que nos llegó a todos ya sea en la cajita roja o en la aplicación para productos de Maybelline o de Revlon que va a aplicar porque estamos comprando el labial de Maybelline utilizarían el cupón digital de 50 centavos en la compra de dos para el Nature Valley y utilizarían el cupón de 6 dólares menos en la compra de 30 y eso bajaría el total por todos estos productos a 19 dólares con 56 centavos pero recibirían 5 dólares de Extra Bucks por la oferta de Maybelline que están que cuando gastas 15 te dan 5 dólares y recibirían 3 dólares de Extra Bucks por la oferta de Excedrin que cuando compras uno te regresan 3 dólares luego de los Extra Bucks el precio final por estos productos sería 11 dólares con 56 centavos que me parece un buenísimo precio porque esta oferta incluye medicina para el dolor de la cabeza labial productos comestibles así que me parece una buena idea de compra si no quieren pues productos del aseo personal ahora otra idea de compra solamente con comestibles sería comprando dos de los Kellogg's Frosted Flakes que estarán a compra uno no gratis por 5.49 cuatro de los Arizona Teas que estarán a 4 por 3 dólares dos de los Nature Valleys Granola que estarán a compra uno no gratis por 4.59 dos de las sopas de Campbell's que estarán a 2 por 5 dólares dos de las aguas de 24 unidades que estarán a precio oferta 3.39 así que por dos de ellos sería 6 dólares con 78 centavos y dos de los Hershey Kisses que estarán a 2 por 7 dólares el total por todos los productos mencionados sería 31 dólares con 86 centavos utilizarían el cupón de 6 dólares menos en la compra de 30 hay un cupón digital de 50 centavos en la compra de 2 para el Nature Valley y el domingo vamos a recibir un cupón en la aplicación o en la cajita roja de 2 dólares menos en la compra de los Hershey's eso bajaría el total a 25 dólares con 36 centavos sin embargo en ibotta tenemos un reembolso para los Kellogg's Frosted Flakes en mi cuenta es de 50 centavos y lo puedo agregar más de una vez lo agregarían dos veces recibirían un total de un dólar haciendo el precio final 24 dólares con 36 centavos o aproximadamente un dólar con 74 centavos por cada producto que me parece muy muy bien y eso es todo yo espero que este vídeo les haya sido de ayuda no olviden darle like y la pregunta del vídeo es cuál es su oferta favorita utilizando este cupón de 6 en la compra de 30 con eso dicho nos vemos en el próximo vídeo bye bye